¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Te saluda tu amigo Don Chairo para el canal Don Chairo Noticias. ¿Cómo estás? Pues hoy tenemos varias noticias, ¿no? Principalmente iniciemos con el tema de que la señora X quería ya iniciar los debates con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues al parecer su equipo de campaña no le informa que esto tiene reglas. Y hoy también se definió que van a ser tres debates y que está prohibido faltar, señora Botarga, por si se le ocurre querer echarse a correr. No puede usted faltar a los debates. Segundo tema, el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que estuvo abarrotado por más de 100.000 personas en el Monumento a la Revolución. Increíble, pero cierto. Más de 100.000 personas. ¿Qué hace recordar el cierre de campaña al licenciado Dereza Manuel López Obrador? También hace recordar cuando el licenciado López Obrador llegaba a las plazas y abarrotaba las plazas donde se paraba. Y por último, pues le callan la bocota al chayotero mayor, al señor López Dóriga. Hace unos días comentó y le reclamó al presidente que dejara de creer en quien le decía que en Acapulco ya estaba atendida la contingencia. Y el licenciado López Obrador, como es su costumbre, le cayó el hocico al chayotero. Pero bueno, pues vamos con el intro del video, por favor. Bueno, pues aquí empezamos con la señora Botarga. Vamos a ver qué fue lo que dijo doña Botarga. A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? ¿Cómo ven a doña Xochitl retando a la doctora Claudia Sheen Gompardo? Una señora que tiene doctorados, una señora que tiene una carrera terminada en el ámbito profesional de la ciencia, una señora preparada, una señora que no se rebaja al nivel de esta mujer, a decir todo ese tipo de tropelías y tonterías. Pero bueno, la doctora tiene equipo, ¿no? Y aquí doña Tatis le contesta a la doctora, a la señora X. No dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado. Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. Y quieres hablar de temas espinosos, claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, es a ti. Y bueno, la licenciada Cloutier también tiene razón en algo, ¿no? Siempre se ha defendido el tema de las mujeres primero, pero pues esta señora, no más, no, o sea, denosta a las mujeres, es muy falsa, tiene que pedir permiso hasta para hablar. Bueno, aparte que no sabe hablar, ¿no? Eso es ya como que harina de otro costal. Pero bueno, así le continuaron contestando y vamos a ver otro fragmento de este video. ¿Cuál es el presidente que Xochitl le invita a debatir el miércoles? ¿Cuál es el que le responde? Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. No por mucho provocar se crecen las encuestas. Y tiene razón, la señora X se ha pasado queriendo provocar este tipo de situaciones con la doctora Claudia Chimaupardo. Y no han podido llegar a sacarla de sus casillas. Entonces, es absurdo que pretendan, que pretendan que la doctora se rebaje ese nivel a pelearse con una señora que no tiene educación, que no tiene el profesionalismo, que no tiene las tablas para poder estar dentro de la política, ¿no? Y hablando de esto, pues también me lleva a la reflexión de que qué persona queremos para la presidencia, ¿no? ¿Qué tipo de gente quieres tú como presidente? Una señora que se la pasa insultando, ofendiendo, denostando, o una señora que es realmente una señora con todas sus letras, con toda la calidad moral, con toda la calidad ética para poder hablar delante de los mexicanos. Y siguiendo con esto, pues vamos a ver a alguien más que me cae muy bien. La candidata del frente, Guango de derecha, anda retando a debate a una gigante como Claudia Chimaupardo. No le llega ni a los talones. Desde aquí le digo, Xochitl, no va a haber teleprompter, no vas a tener chicharito, ¿cómo le vas a hacer? Son tres rounds, tres caídas. Después del primer debate ya no va a querer ir al segundo. Y allá anda, provocando, faltando al respeto. Nosotros podemos ser muy duros en la crítica, pero nunca hemos utilizado, miren, como decía Ricardo, por primera vez en doscientos años de la República Federal, una mujer va a ser presidente de la República, no cualquiera de izquierda, humanista, comprometida, honesta, consecuente. Y Xochitl se anda haciendo la graciosa con provocaciones misóginas. Cree que todos somos iguales. Cree que todos somos iguales. Y tiene razón el licenciado Fernández Noroña, que es un erudito en la política. El señor es una persona que lleva muchísimos años dentro de la política, peleando por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Y bueno, para que Xochitl se acabe de convencer. Vean nada más esta belleza. Más de cien mil personas en el monumento a la revolución. Vean esto, por favor. Gracias a todos y a todas que vienen de distintos lugares de nuestra hermosa República, de la Ciudad de México. Gracias a los militantes distribuidos de nuestro movimiento. Por supuesto, a este gran presidio, símbolo de unidad de nuestro movimiento. El día de hoy cerramos la pre-campaña. 60 días de realización de asambleas y reuniones. De escuchar dialogar. Montiel, que haya aceptado venir. Perdón, 60 días de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 60 días, 60 días. Y bueno, pues después vamos con la siguiente noticia. El chayotero mayor, el señor Joaquín López Dóriga. Primero, para entrar en contexto con esto, al señor Joaquín López Dóriga se le ocurrió hablar del presidente diciendo que no se habían cumplido sus órdenes y que él tenía datos de que no se habían atendido 250 familias. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, le dijo que le iba a mandar los datos. Pero López Dóriga se asesuró totalmente cuando le mandaron a este personaje, a la secretaria del Bienestar. Nada más y nada menos a la que maneja los chuchulucos de este país. A la que maneja el billete grueso. Y le fue a callar su hocicote a López Dóriga. Se lo fue a callar, pero con todas sus letras. Vean esto, por favor. A ver, cuénteme. El presidente dijo que yo estoy mal informado. Que sí se ha atendido a... Bueno, ayer dijo que al 97% de damnificados de Acapulco. Yo tengo otros datos, pero dijo el presidente que usted me iba a mandar. Y por eso le inviten, ¿para qué me manda, no? Pues mejor que le cuente usted aquí lo que me iba a mandar. Gracias. Es muy importante que vengamos a informarle a la gente. Que la gente sepa lo que estamos haciendo. No solamente ustedes como comunicadores, sino la población, que es lo más importante. Dime una cosa. Me acabo de enterar hace unos minutos. ¿Usted está viviendo en Acapulco? Sí, desde el día siguiente del huracán. El huracán aconteció entre el martes 24 en la noche y el 25. El presidente de la República se fue a Acapulco a concluir la conferencia de la mañana. Todos vivimos las imágenes, que era complicado llegar. Yo le reconozco mucho al presidente de esa acción, porque eso detonó lo que después nos encomendó a todos los que estamos ahí involucrados. El presidente me habló cerca de las 9 de la noche de ese día, en cuanto pudo tener comunicación, porque no había energía eléctrica, porque no había telefonía, nada. Y me instruyó que me trasladara con el equipo de la Secretaría de Bienestar inmediatamente al día siguiente, que prepara a las brigadas. Yo tenía que comparecer el día siguiente en el Senado. Estaba preparando para ello, pero interrumpí y empecé a preparar los equipos. Porque este programa y esta manera de atender la emergencia ya la hemos implementado en diversos fenómenos anteriores. Entonces, a las 6 de la mañana nos citamos en el Monumento a la Revolución y salimos una primera brigada de 500 servidores de la Nación, de la Ciudad de México, del Estado de México. Y a las 12 del día salió otra segunda brigada con otros 500 compañeros. Llegamos a Chilpancingo ese día. Hicimos alto el camino a Chilpancingo porque teníamos que ver cómo llegar a Acapulco ante las condiciones que prevalecían. Yo fui adelante de esa brigada a ver cómo entrar a Acapulco. Solo se podía ingresar por Diamante, por la zona de Diamante. Y hicimos un recorrido muy corto porque no se podía pasar para ningún lado. Regresé a Chilpancingo y desde el día siguiente ya llegamos todos a Acapulco. Nos fuimos juntos hasta el punto donde podíamos iniciar porque todo estaba colapsado, bloqueado. Iniciamos en Barra Vieja. Para el presidente es muy importante que el censo de bienestar se empiece a aplicar inmediatamente a la emergencia. ¿Por qué? Porque los tiempos en una emergencia corren de manera más rápida. La gente requiere de mucha atención. Y la desesperación surge. Así es. Entonces, somos parte de construir la estabilidad social. Y desde ese día estamos ahí, no solo yo, sino un equipo de servidores y servidores de la nación. ¿Usted desde hace tres meses está viviendo en Acapulco? Así es. Ahí estoy viviendo. ¿Y eso por qué nadie lo sabe? Bueno, pues nosotros estamos dedicados a trabajar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que nadie lo sabe? El señor Loperdóriga se hace que la Virgen le habla porque el presidente había avisado esa parte que había mandado a los servidores de la nación y a la secretaria para atender la contingencia. Al día siguiente de la contingencia estaban ahí. Este viejo rata se hace enloco diciendo que no sabe. Lo que pasa es que no haya cómo disculpar su estupidez de abrir la boca y decir tonterías. Eso es lo que pasa, que ahora ya no saben qué hacer. Ahora están intentando callar a los youtubers, probablemente, por todos lados. Hace unos días salió Maca Carreiro, a la cual le mando un saludo. A mí me cae muy bien Maca Carreiro. Pero obviamente le están pagando a tirarle a Juncal Solano por el tema de que Juncal Solano ya Maca Carreiro asegura que miente. Obviamente le dieron línea para decir esas tonterías, pero yo creo que Juncal Solano es de los portales más creíbles, de los canales más creíbles en esto del YouTube, en esto de los youtubers pro AMLO. A mí también ya me empezaron a tirar, y eso que tengo 870 seguidores, ya me empezaron a tirar con todo viejo, Chairo, viejo, quién sabe qué. Bueno, uno hasta se acordó de mi jefecita que ni culpa tiene. Pero bueno, a mí la piel la tengo de cocodrilo, así es que me vale una chingada lo que digan. Pero sí, ya empezaron también por ahí, empezó la cacería de brujas en contra de los pro AMLO en YouTube. Pero a lo que voy es, este señor no se informa de nada, pero todos los días sale a decir mentiras, y miente como respira, ¿no? Se lo dijeron en el ¿Quién es quién? Por las mentiras, un video que subió hace unos días. Y se lo volvieron a decir, oye, eres un pinche chayotero mentiroso, poca ropa, arrastrado de todo, porque eso es lo que es este señor. Pero bueno, vamos a seguir. No, sí, 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 no, no, de acuerdo. Pero ¿por qué nadie sabe que la secretaria de Bienestar lleva tres meses desde el día siguiente de la hecatombe viviendo en Acapulco? ¿Por qué nadie lo sabe? Pues mira, Joaquín. Yo creo que es muy importante, ¿por qué? Bueno, entonces, usted sí ha salido a las zonas devastadas y las ha recorrido. Ahí está, y la gente sabe que ahí estamos. Y te voy a decir algo. Pues qué buenos son para guardar secretos. Pues mira, yo tengo una opinión sobre esta situación específica. Me ha tocado atender a cerca de 15 situaciones similares como esta, no tan grande como el huracán Otis, y lo que hemos tratado de hacer es darle atención a la gente y no lucrar con una situación que pudiese verse que se lucra con la desgracia que vive la gente. No, es informar. Pues mira, el presidente lo ha informado cada... Nunca ha dicho que usted llevaba tres meses viviendo ahí. Bueno, no solo yo, te quiero decir, no es un asunto personal, es un asunto de un equipo de trabajo. Pues la hizo el equipo. Y el equipo de trabajo, te quiero decir también, que se constituyó en una brigada de hasta 4 mil servidores de la nación en el momento de mayor agudeza de la emergencia, que vinieron de todo el país, de todo el país hay servidores de la nación. Todavía estamos ahí. Pasamos Navidad y Año Nuevo ahí. Yo estuve con ellos porque soy quien dirige la secretaría. ¿Y su familia? Pues esta vez nos tuvieron que comprender, no solo a mí, sino a todos, y ahí hemos estado trabajando. Dígame, ¿dónde vive? Yo vivo aquí en la Ciudad de México. No, no, pero en Acapulco. Ah, en Acapulco, mira, tenemos un campamento que está instalado en un deportivo que nos prestó la gobernadora, y agradecemos a los habitantes de Chilpancingo que han tenido la paciencia porque ahí estamos, en el deportivo CREA, que es un gimnasio, un deportivo grande, ahí vivimos en casas de campaña, con unos domos para cubrir porque en un momento empezó a llover, ahí tenemos regaderas portátiles, y ahí llegamos todas las noches. Salimos a las 6, 7 de la mañana a las actividades de Acapulco. Otro equipo está en Acapulco porque no hay muchos predios donde pudiéramos caber tantos, y cuando llegamos no había agua, no había luz, no había comida para la gente, entonces nosotros éramos un número importante. Yo creo que llegamos a ser 4,000, y decidimos quedarnos una parte en Chilpancingo y una parte a la ala del puerto. Si me voy a preguntar, oiga, en estos días, ¿dónde dormían? Y si no había comida, ni agua, ni teléfono, ni luz, ni comunicaciones, pues no, le pongo una pregunta que puede parecer muy materialista, ¿de qué comían? Bueno, nosotros hicimos el abasto para la brigada, cero tomar abasto de lo que estaba llegando a los damnificados, el programa prevé una parte operativa para hacer estas tareas, pero te quiero decir que casi la hicimos monumento al atún, le hemos comido atún bastantes días, sobre todo para mantener la higiene y la alimentación. En la mañana se le prepara un lunch a los compañeros que salen todos los días a trabajar en Acapulco y casi nadie come el mediodía, sino al regreso se da una comida caliente. Hoy que ya acabamos de pagar los apoyos, ya podemos desayunar un poquito más tarde y regresar a cenar en la noche comida caliente. También el cuidado de nuestro personal es algo muy importante. Yo desde aquí les quiero agradecer, se los hemos agradecido, el presidente, el presidente informado ha ido ya muchas veces, nos reunimos, como sabes, en la región naval y desde ahí se coordinan las tareas. Cuando se pregunta que por qué el presidente no está en las calles, estamos nosotros, representamos al presidente y creo que los acapulqueños saben que hemos tocado la puerta de su casa. Tú vas a Acapulco, recorres las calles y hay una etiqueta que colocamos en las casas de vivienda censada. Llevamos un control para que podamos saber qué casa nos falta en el recorrido. Hemos hecho este esfuerzo de hacer el censo. El objetivo de nuestra presencia es hacer un censo de daños de viviendas y locales. Este censo se realizó casa por casa en Acapulco y en Coyucos. Vean la cara de Joaquín López Dóriga, que no haya dónde meterse, porque le cayó la voladora. Este chayote pensó que el presidente estaba jugando y le mandó directamente a la secretaria para que le callara la bocota y a nivel nacional desmintiera todas las tonterías que dijo. Eso es ser un presidente, no mamarrachadas como en Argentina. Eso es ser un líder de opinión, señores. Aquí y en China, déjense de chingaderas los chayoteros. No pueden y no van a poder con la cuarta transformación. Ya se hizo todo el censo. Concluimos una gran parte en 18 días. ¿Qué censamos? Las casas, los locales. Bueno, los restos, ¿no? Sí. También sucedió algo que mucha gente se fue de Acapulco ante la situación. Regresó poco a poco y nos llaman y nos dicen dónde me registro en el módulo de atención. Ahí estamos registrando por si alguien por la emergencia se fue de su casa, regresó en fechas posteriores. Entonces, este censo lo realizamos casa por casa. Entonces, entre el día 28 de octubre, que inició el censo, lo concluimos el 18 de noviembre. Hicimos todo este trabajo de estar casa por casa y también hicimos otros censos, digamos, de sectores. Censamos a todos los que trabajan en la playa. Nos comunicamos con la gente que coordina esas actividades de parte del gobierno del estado y los convocamos un sábado y un domingo. Censamos ahí cerca de 10 mil trabajadores de la playa, que son las personas que te acercan la silla, te ponen el toldo, te llevan los refrescos, te llevan los refrescos de la quebrada. Ahí llegamos a buscarlos. Ese es el sello, secretaria. Sí, ese es el sello de la vivienda censada que vamos colocando cuando se realice el censo, pues para control visual y también porque posteriormente llega la entrega de los censeres por parte de la Secretaría de la Defensa. ¿Dónde entregan los censeres? Porque me han dicho que son largas filas. Y luego con la crisis del transporte de Acapulco. Sí, tenemos una situación, como se ha informado, pues llegar con cualquier fábrica de electrodomésticos, necesitamos 250 mil refrigeradores, no es tarea sencilla. Una parte se está abasteciendo de la industria nacional y otra parte de China. El presidente instruyó a la canciller que fuera a China a comprar. Vean hasta dónde llega este ratón, esta rata de alcantarilla, queriendo ver cómo denosta el trabajo de la canciller, el trabajo del presidente, diciéndole es que hay una situación con el transporte. Sí, cabrón, dejaron un desastre por todo el país entre Calderón y toda esta bola de ladrones y quieren que el presidente lo resuelva de la noche a la mañana. Están, pero sí, bien locos. Lo que faltaba de electrodomésticos, se entrega un paquete de refrigerador, estufa, vajilla, cama, licuadora y cubiertos. Y este paquete se integra, se entrega por la Secretaría de la Defensa. Es una logística. ¿Quién es quién debe? Bueno, aquí el contexto, perdón, me quedé sin audo. Aquí el contexto de por qué lo mandan o le mandan a la secretaria, a este chayotero, pues porque obviamente tenían que callarle la bocota. Escuchen lo que dice don Chayote. ¿Quién de verdad en las mentiras? Esto es lo que escribí para este jueves 18 de enero. Ayer, después de que la vocera mañanera de las mentiras dijera que miento como respiro, sí dijo, por afirmar que Acapulco sigue en crisis tras el paso del huracán, que su vida no ha vuelto a la normalidad y que no han entregado la ayuda a las más de 350 mil familias que perdieron casas y algunos más negocios, dijo que iba a presentar un video donde estaban reconstruyendo decenas de casas, decenas, ¿sí? Lo que retrata la desatención y la mentira, pues cuando se habla de cientos de miles de casas, unas decenas, es nada, es propaganda. Luego López Obrador se refirió directamente a mí. Hasta la víspera, hasta el martes, de acuerdo a Spín de Luis Estrada, me ha mencionado 219 veces en las 2.258 mañaneras, lo que es una expresión de su acoso, una vez a la semana llamándome a probar mi dicho de lo que me relevó, retóricamente de la carga de la prueba, de lo que él dijo se iba a encargar. De acto seguido presentó una lámina donde tenía sus datos, sus otros datos de la ayuda, dijo a los damnificados de Acapulco, que la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel, aseguró, me iba a hacer llegar para que yo corrigiera. Lo que al mediodía no había sucedido, por lo que en el programa de Radio Fórmula, la invité a la secretaria para que asistiera, asistiera este jueves y allí de cara a todos demostrara que yo, y no el presidente ni sus funcionarios, era el que mentía. Por la tarde llamaron de su oficina, la oficina de Montiel, para aceptar la invitación y que este jueves estará con todas las pruebas de que el gobierno ha cumplido su palabra con los más de 900.000 damnificados de Acapulco. También dijo el presidente que es falso que lo engañen sus funcionarios, como yo dije, y lo empinen. Bien, puede pasar, dijo, pero no es tan fácil porque yo estoy siempre al tanto de todo. Pues no, porque cuando va a Acapulco, sigue sin salir del búnker de la base naval. Nunca se ha asomado ni una sola vez al desastre, ni pisado el devastado Acapulco, ni ha hablado con los damnificados. Y dijo que seguiría así. ¿Sabe por qué? Por lo que explicó. No voy a exponerme, dijo el presidente, a una que en una colonia, si están molestos los conservadores corruptos, puedan prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierta en una gran noticia nacional. Por supuesto que tiene razón el señor presidente, no se va a arriesgar a que estos desgraciados, así como andan de urgidos de poder, le pongan un cuatro al presidente para que empiecen a denostarlo a media calle y la seguridad tenga que actuar en consecuencia. Eso es lo que no ve este animal. Este animal y todos los chayoteros quisieran que el presidente saliera a la calle para que ellos, a través de Claudio X. González, a través de Lencho Córdoba, a través del presidente del PRI, a través del presidente del PAN, a través del presidente del PRD, o incluso hasta del mismo pavoso de Broso, le tiendan una emboscada para que la gente lo agreda, o su misma gente lo agreda. La misma gente de esta bola de rateros que están empeñados en regresar al poder, que están empeñados en denostar a la cuarta transformación. Ya lo vieron ustedes, señores. La señora X no tiene nada que hacer en esto. Y estos tarados, ya lo demostró el presidente cuánto se les estaba pagando. ¿Por qué no quieren perder esa parte? Son millones y millones de pesos que ni tú ni yo los hemos visto juntos jamás, ni los vamos a ver. Pero estos desgraciados no quieren perder el poder, no quieren perder esa gran fortuna que les dejaba los gobiernos anteriores. Entonces, dime tú qué opinas y crees que valga la pena que el presidente se arriesgue para que esta bola de desgraciados creen una nota falsa como todas las que han creado. Todas las notas que han creado son falsas. Ya vieron toda la problemática que hay. Ya salió la gente de Alito a denunciarlo por ladrón, por ratero y por abusador. El otro menso de Marcos Cortés sale a publicar sus convenios a modo para repartirse el país. ¿Cómo quiere este animal que el señor presidente se arriesgue de esa manera? Recuerden que él no trae escultas. Recuerden que él desapareció la guardia que tenían los presidentes exclusiva de no sé cuántas miles de personas para él solo, para ese presidente en turno solo. Entonces, ¿cómo quiere este animal que el presidente se arriesgue de esa manera? Eso es de no tener madre, de verdad. Tamaño, el temor y el evitar el contacto con la realidad. Y así terminó el chayotero dándole las gracias al presidente porque le fueron a llevar las pruebas a su casa. Y le volvieron a callar el oxipucio. Por favor, si te gustó el video, regálame un like para poder seguir transmitiendo. Recuerda que para que nuestros videos sean reproducidos, tienen que tener la aceptación de ustedes. Tienen que tener un like. Tienen que sumarse al canal. Y esa es otra parte que te pido, por favor. Me faltan pocos seguidores para llegar a la meta. Pero estamos casi al cierre del mes. Te pido, por favor, me regales el like. Te sumes, por favor, a nuestra comunidad y me ayudes a llegar a los mil seguidores que necesitamos para poder continuar con nuestro trabajo. Y vamos a ver el final del video, por favor. Estamos en Acapulco. Y ahí traigo mi camión. ¿En serio trajo el camión? Sí. Con todos los expedientes para que usted escoja el que quiera y le llama a la gente y corrobore que se ha entregado sus apoyos. Pues le aprecio mucho todo este trabajo de investigación. Y, presidente, gracias. Presidente, gracias. No le quedó otra alméndigo más que decir, presidente, gracias. Pero ya ven cómo todos los charrioteros mienten como respiran. Ya ven cómo el señor presidente se ha dedicado expresamente a demostrarles que él no vino a perder el tiempo, que él vino a trabajar, que él vino a hacer su trabajo. Por favor, si te gustó el video, te lo repito, compártelo, regálame un like y súmate a mi canal. Ayúdame a llegar a la meta, por favor. Te agradezco mucho. Yo soy Don Chairo y este es Don Chairo Noticias. Gracias y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.